Y ya lo sé, otra vez ha sucedido, volaron los manteles y el domingo se hizo eso. Flotaban azoteas todo mi deseo, un solecito bueno y tus faldas al viento. Nada más. Aeroflados que salieron moviendo un espejo, la ropa y tu pelo se movían al mismo compás. Nada más. Te deslizas como si fueras de viento, y al contacto con mis dedos te desvanecieras. Si tu magia ya no me hace efecto, ¿cómo voy a continuar? Si me sueltas entre tanto viento, ¿cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a continuar? Recuerda que sopló la luna yenda en pleno día, y entre aquellas nubes vislumbraste la estrella a volar. Y algo más.